Tú y yo mami estamos activos esta noche Te monté en mi coche Llega a la pista una cumbi saliendo de la Porsche Y ni la conocen Suelta soltera, ella perreando y tú me tienes loco Cuando ella pasa, toda mirando me pegue poco a poco Vamos toda la mañana, no te hagas la santa Como cuando te daba, ay cuando te daba Vamos toda la mañana, no te hagas la santa Como cuando te daba, ay cuando te daba Oye mira mamacita, baila morena yo te tengo bien loquita La última vez te vi ver en la placita chiquita Pero no dejemos pa' mañana lo que parece pa' ahorita Ven tócame, bésame, yo sé que tú quieres también Aquí nos vamos pa' mi casa Y ya tú sabes lo que pasa No te hagas la difícil, porque tú sabes que conmigo no es difícil Una nena como tú no se encuentra Tu medicina ponemos palabra Vamos toda la mañana, no te hagas la santa Como cuando te daba, ay cuando te daba Ay cuando te daba Vamos toda la mañana, no te hagas la santa Como cuando te daba, ay cuando te daba Dímelo mami Y te lo dice Tía baby Suelta con toda Ella perreando Y tú me tienes loco Cuando ella pasa Toda mirando Me pegue poco a poco Vamos toda la mañana, no te hagas la santa Como cuando te daba, ay cuando te daba Vamos toda la mañana, no te hagas la santa Como cuando te daba Ay cuando te daba Ay cuando te daba Te daba, te daba Ay cuando te daba Ay cuando te daba Ay cuando te daba Estoy diste